Muy buenos días a todos padeleros, soy Mario Lozano y hoy vengo a traeros un nuevo proyecto en el cual tenía puestas muchas ganas, mucha ilusión, ha habido mucho trabajo detrás y en el que agradezco el apoyo de muchos de vosotros. Aquí estamos, con mis 12 años de experiencia en el mundo del pádel, tanto a nivel jugador, en el circuito World Padel Tour, como en la docencia, nace el canal de Potencia Tu Padel, un espacio en el que habrá tutoriales tanto técnicos como tácticos, habrá sorteos, entrevistas con jugadores, analizaremos mucho material deportivo, también daremos consejos a nuevos entrenadores que se estén iniciando en la enseñanza de este deporte y dará a conocer mi trabajo diario dirigiendo la Escuela de Club Padel 10, tanto la de adultos, como la de menores, como la de competición. Así que si no queréis perderos nada de lo que este nuevo espacio puede ofreceros, suscribiros, darle a la campana de notificaciones, porque desde hoy nace un nuevo espacio para potenciar tu pádel.